qué onda mis gamers, bienvenido y son capítulo más de barbaricarnay esta vez vamos a continuar el rescate de la gatita una nueva una prueba más del acertijo al parecer otra vez es una carrera como recordar no seguimos donde le hemos dejado porque la cuestión de los puentes que tenemos que desbloquear los santos ya los bloqueamos y nada señores ahora lo que nos queda es aceptar la carrera del acertijo no te dejes aplastar por sus particularidades ya 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 no caballero no estás perdiendo el poco contacto con la realidad que aún conservabas solo entraste en un nuevo mundo diseñado por mí voy joder qué uy 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 ok ok ahí estábamos bien vamos muy bien vamos muy bien construí este circuito en las alcantarillas te di la ventaja de ser local qué gracioso creo que no derrapé tiempo ok una nueva vuelta no bueno pensé que ya habíamos acabado joder ah ok maldito tramposo no te molestas de pintar ese cacharro en el tono perfecto de negro para llenarlo de arañazo ok uy 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 aaaah carajo hay que ser una hormiga muy tosta para meterse debajo del zapato que hay que imbécil no fue a propósito o sea no fue a propósito aaaah que la nooo nooo solamente estoy harto de tu voz no es todo joder 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 ooo pero no alcancé a tocar, se los juro no uno que, si que ha sido objeto, no y no puedo permitir que la diversión se acabe tan pronto la siguiente ya me aguarda ok ajá ay genial, que divertido ok, viéndolo así sería esto, no y aquí vamos sencillo felicitaciones gatúbela, has demostrado ser capaz de seguir unas sencillas pautas ok, vencimos un desafío más del asertijo al parecer ajá 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 ok, el casino veo que vamos al casino y si así es que podemos llegar por las cuestiones de los puentes ya saben, continuamos y no lo vamos a dejar aquí pero así que me voy a adelantar rápidamente vamos a hacer un pequeño corte aquí vamos a ver si podemos proceder y continuamos, vale sí señores, sí podemos avanzar sin ningún problema entonces a continuar su siguiente prueba este maldito de mente aguarda no sería aceptado decir que eres un vedo, caballero pero tu débil resistencia supone un cambio refrescante respecto al resto de simios sumisos ok maldito imbécil va a emadrear ok, ahora que no se guarda aquí ok, aparece bueno, esto es para lo de la tubula entonces vamos a llevar los interruptores no hace falta una maestría en cohetes ok, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿cabo de estante? no ¿qué tengo que hacer entonces? estupendo, caballeros ya que insistes en disfrazarte en la rata con alas quiero tener a prueba tus habilidades ok, ¿y ahora? ya me imagino ya, 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 ya ya veo por dónde va esto a ver, cada instante no se me ocurra otra cosa ¿no, cuáles? ¿se bajo? no, eso no esto si pusiéramos los mamíferos que mueran y como tú solo lo darías en realidad eres una especie de albilla ok por aquí va y la idea pero que después de tanta prueba y error el ojalito juego mejor es muy estúpido o así como se hace entonces para hacer tengo que ir a toda velocidad y salir despedido pero ¿por qué? jesucristo me pasa lo mismo me voy a dar un tirondía a mí ya vieron cómo es tratamos de hacer esto en cámara rápida si es que me atarda mucho ahí está ahí está ahí está ah ay, ¿qué son esos? eran como como, como, como cuchillas, ¿no? bueno, ya está el segundo ahora falta el tercero creo que igual de esa manera tengo que pasar por ahí ok tengo miedo tengo miedo uy, 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 no, 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 no te atrevas no te atrevas no te atrevas no, 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 no no te atrevas no te atrevas sí, sí, sí jajaja no sé cómo lo hice pero lo hice no me importa ok Gatubela vayamos para la última ok sería de la última fila la penúltima si es que más vitrinas genial adoro esta parte ah sería entonces esta, ¿no? si es esta bueno es posible tal vez muera si es esa, ¿no? uy, uy, uy uy, uy, mi locos Bueno, no es así como pensaba pasar esta noche Creo que ninguno de los dos Cállate estúpido Y ahora, ok, una nueva puerta Ahora qué, acertijo, ahora qué Bueno, caballero nocturno, superaste otra prueba No puedo sino admirar el valor con el que te lanzaste A realizar una labor para la que no estabas preparado Casi me siento culpable al pensar en lo que será por llegar Casi, pero no lo bastante como para dejarlo Vuelve al orfanato, detective Tengo otra sala de acertijos esperándote Ok Llevamos aproximadamente 15 minutos del video Entonces, más lo que lo vaya a resumir por tantas fallas Entonces No quiero ser tan largos Es que no sé cuánto, si me trae 10 minutos van a ser como 25 Entonces dice, no quiero ser tan largos Entonces, vamos a dejarlo aquí como noveno capítulo, señores De rescate de la gatita Quiero ver si continúo aquí O proseguimos a la historia principal De igual manera, esto no pasa Ya investigué un poquito Inclusive, si me llevo a acabar el juego Y todavía no rescato Gartuela Lo puedo hacer en modo libre Entonces, vamos a dejarlos aquí como noveno capítulo Y el siguiente Vamos a continuar la historia principal Donde la dejamos Tratando de localizar Lo que era la caballera de Arkham Y a ver si podemos rescatar A lo que era A Oráculo Entonces, hasta aquí, señores Espero que os haya gustado Si fue así, dale un like Y si lo tenemos que visitar el canal Y el link de contenido A donde suscribirse Nos estaremos viendo en los demás videos Y en plis del canal Bueno, mi parte es todo Nos estaremos viendo en la próxima Comience mucho Un fuerte abrazo Adiós Oh yeah